El siguiente, es un programa de producción nacional independiente, y en la conducción, Rodolfo Gutiérrez, certificado de locución, catorce mil cuatrocientos cincuenta y uno. Esta emisora, no se hace responsable por los conceptos emitidos, durante la transmisión del mismo. Este es un espacio de información y entretenimiento, transmitido en horario supervisado, que de ser escuchado por menores de edad, requiere la supervisión de padres y representantes. A continuación, el show de las loterías, con su circuito de emisoras a nivel nacional. Amigas y amigos, bienvenidos al show de las loterías. Aquí estamos, el equipo grande del show de las loterías, para llevarles la mejor información en los animalitos, la mejor información en las loterías, el parley, todo en deporte, en el show de las loterías, que llega en nombre del triple gordo, está gordísimo. El Kingo Táchira, de la lotería del Táchira, inversiones al gran sol, de José Gregorio Gallardo. Carmen dos mil, de Don Alirio Cabrera, en la calle cuarenta y dos, entre veinte y veintiuno. El imperio de la suerte, de Sandro Sánchez, en la calle treinta y dos, entre veinte y veintiuno. Me salvé del popular gocho en la vía Duaca, la clave punto com, carrera veintitrés con calle doce, el gran ganador dos mil y siete de Israel Guedes, en la carrera treinta, entre veintiocho y veintinueve, For You, y su gran red de agencias. Además, recibiendo listas con buenísimos porcentajes, comunícate al cero cuatro catorce, quinientos cuarenta y seis, cuarenta y cuatro ochenta y nueve. Service Frenos Barquisimeto de Egar Pereira, lo mejor en frenos, calle treinta y tres, entre carreras treinta y tres y treinta y cuatro en Barquisimeto. El mejor pescado de la ciudad, está en Genepesca, de Mino a Mitrano, subiendo por el canal lento de la avenida Venezuela, esquina calle treinta y seis. El trébol de la suerte, en la carrera uno, entre calles seis y siete, de Barrio Unión. El Kino Táchira, el juego del pueblo venezolano. Es por Loterías, de José Gregorio Gallardo, y su gran red de agencias. Sweet Home Loterías, del gran amigo Alec, en la calle sesenta, entre carreras doce y trece. Estamos presentándoles, el show de las loterías. Comercializadora Barrios, de Fernando Barrios, recibiendo listas a nivel nacional, con buenísimos porcentajes, el mejor soporte técnico, atención de primera, y lo más importante, el pago inmediato de los premios. Le instalan la computadora y todo el sistema electrónico, completamente gratis. En Barquisimeto, calle cuarenta y ocho, entre carreras doce y trece. Y a nivel nacional, puedes llamarlo al cero cuatro veintiséis, cinco cinco siete ochenta y uno cincuenta y seis, por Movistar. Cero cuatro veinticuatro cinco cero dos cinco seis seis, comercializadora Barrios. Receptora de Loterías For You, le brinda a las agencias de loterías el servicio de computación, el servicio de sistema para trabajar con todas las loterías, los parley, los animalitos, todas las jugadas, te la brinda la banca For You, de Juan For You. En Barquisimeto, Estado Lara, en la avenida Vargas, entre carreras veinticuatro y veinticinco, también lo puedes ubicar por el cero cuatro catorce, quinientos cuarenta y seis, cuarenta y cuatro ochenta y nueve. Es la banca For You. En el oeste de Barquisimeto, Sweet Home Loterías, del popular Alec, triples, terminales, los animalitos, las máquinas de diversión, los distintos prospectos de las loterías, allí encontrarás, ahí está la suerte, con las grandes rifas de vehículos, motos, dinero en efectivo, en Sweet Home Loterías, calle sesenta, entre carreras doce y trece, la que manda Sweet Home. Resultados de los animalitos. Sorteos del día jueves, loto activo, a las nueve de la mañana la cebra, a las diez el oso, a las once la iguana, a las doce el gato, a la una la lapa, a las doce el zamuro, a las tres el camello, a las cuatro la rana, a las cinco el tigre, a las seis repitió el oso y a las siete salió el gallo. La granjita, a las ocho de la mañana la rana, a las nueve el mono, a las diez la gallina, a las once el carnero, a las doce el cerdo, a la una la jirafa, a las doce el gato, a las tres el alacrán, a las cuatro la iguana, a las cinco el zorro, a las seis el pavo y a las siete el caimán. Publicidad. Ya puedes seguir a comprar tu Kingo. Kingo, el juego rey de tu lotería del Táchira. Te da más y mejores oportunidades de ganar todas las semanas. El ticket de esta semana es color verde. En el bingo de Kingo, gana doscientos cincuenta mil dólares y una camioneta nuevecita. Y raspando la ruleta, puedes ganar miles de dólares y hasta un vehículo nuevo, allí mismo, sin esperar sorteo. Gana con tu ticket de Kingo, el juego rey. Ahora tu suerte vale oro, con el triple dorado de la lotería de Guayana. Gana con un solo triple y su terminal en cada sorteo. Y con el triple dorado, tienes seis oportunidades diarias de ganar. A las diez y once de la mañana, dos, tres, cinco y seis de la tarde. Triple dorado. Un solo triple, un solo terminal y seis sorteos diarios para jugar. Gana con el triple dorado. Porque ahora, tu suerte vale oro. Resultados de las loterías. Sorteos del día jueves. Triple dorado a las diez de la mañana, cuatro, cuatro, siete, terminal cuarenta y siete. A las once, siete, veintiuno, terminal veintiuno. A las dos, siete, tres, nueve, terminal tres, nueve. A las tres, cero, ocho, siete, terminal ochenta y siete. A las cinco, tres, nueve, seis, terminal nueve, seis. Y a las siete, siete, cero, ocho, terminal cero, ocho. Chance al mediodía, uno, seis, dos, seis, cero, seis, cero, catorce, Capricornio. En la tarde, cinco, tres, cuatro, nueve, siete, cinco, seis, veintinueve, Aries. En la noche, cinco, cinco, ocho, ocho, noventa, dos, nueve, cinco, cáncer. Zulia al mediodía, uno, cero, dos, nueve, ochenta, cuatro, seis, tres, Aries. En la tarde, cinco, cuatro, tres, tres, cincuenta, cero, cero, tres, Virgo. En la noche, nueve, veintitrés, seis, cinco, uno, seis, siete, cuatro, cáncer. Zamorano al mediodía, ocho, seis, uno, y cuatro, seis, ocho, acuario. En la tarde, dos, cero, seis, siete, cinco, cinco, Libra. En la noche, ocho, cientos, uno, cuatro, cientos, diecinueve, Aries. Caliente al mediodía, dos, tres, uno, cuatro, dieciocho, uno, siete, nueve, Capricornio. En la tarde, ciento, setenta, nueve, veintiuno, cero, seis, cuatro, Géminis. En la noche, ocho, trece, ocho, nueve, cinco, cuatro, siete, uno, cáncer. Caracas al mediodía, siete, cero, seis, ocho, cuatro, tres, dos, seis, dos, escorpio. En la tarde, cero, cuatro, uno, uno, cero, seis, ocho, veintiséis, Tauro. En la noche, nueve, dieciocho, ocho, cinco, nueve, nueve, tres, ocho, Capricornio. Publicidad. Juega y gana con Triple Gordo. El ticket color amarillo por cinco dólares o al cambio en Bolívares. Viene con tarros, camionetas y camiones. Gana quinientos mil dólares, un vehículo y una camioneta. Juega Triple Gordo y vive la emoción millonaria. De lunes a viernes, de seis y treinta a siete de la mañana, el show de las loterías. Con la mejor información en la lotería. Además, invitados especiales para toda Venezuela. Continuamos llevándoles el show de las loterías. Sintonía absoluta y total. Es el show de las loterías, mi pueblo, hoy viernes, a través de Órbito 88.5 FM, mandando en Maturín, Estado Monagas, por Popular 11.30 AM en Barquisimeto. En la web radiomundialrg.net, en la web radiopopular1130am.com. Ayer, nuevamente lo volvimos a hacer. Hubo triple directo en el audio de la tarde. Les dediqué y les dije que si querían un solo triple, era el 079. Y este, bueno, de una vez, salió directo donde le duele a Mavar y a los banqueros. Directo en Táchira, el 079 en Táchira C. Además, los que están suscritos se dieron banquete, porque pegamos el Parley, señores. El Parley de tres equipos también respondió ayer jueves para que sigan ganando y cobrando con el travieso, Daniel. Suscríbete, 0412-534-7511 es la suscripción, mi pueblo, del travieso, Daniel. Recuerden que en la suscripción, usted obtendrá los números de María, los números de Gregorio Bonilla, los números del palillo, los números del travieso, Daniel. Además, los animalitos, además, el Parley de las Grandes Ligas y los domingos, los datos para el hipódromo La Rinconada. Pero también le enviamos el audio, que es muy importante, el audio. Se lo enviamos a diario, los tres audios, para que usted tenga la información de última hora para jugar y ganar en las loterías y en los animalitos. 0412-534-7511, la suscripción del travieso, Daniel. Llega para todos ustedes el saludo y los buenos días de Johnny Rodríguez. ¡Bien! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! ¡Mil gracias a Rolfo Tierres y a todo el equipo ganador del show de las loterías! ¡Lotoactivo! Bueno, ayer abrimos cobrando en el primer sorteo del lotoactivo con el 23 la cebra, el 23 la cebra, abriendo y cobrando. Para hoy viernes, anote al lotoactivo, el 5 el león, el 5 el león, el 5 el león, el 5 el león, el 25 la gallina, el 25 la gallina, 25 la gallina, 25 la gallina, el 26 la vaca, el 26 la vaca, 26 la vaca, 26 la vaca, 26 la vaca y el 32 a la ardilla, el 32 a la ardilla, el 32 a la ardilla, el 32 a la ardilla. Pero de esos cuatro animalitos, uno solito es el más fuerte para el loto activo Anótate, 0412-134-8604, 0412-134-8604 para la suscripción Ayer el único animalito fuerte, 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 fuerte para todos nuestros suscriptores en la granita Era el 35 la jirafa, salió a la una de la tarde el 35 la jirafa Que era el único animalito fuerte para todos nuestros suscriptores con lotería y todo, como te gusta a ti Anótate para la granita El 16, el 16, el 16, el 16, el 16, el 16, el 18, el burro, el 18, el burro, el 18, el burro, el 18, el burro El 26 la vaca, el 26 la vaca, el 36 la vaca, el 31 de la lapa, 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 el 31 de la lapa Pero de esos cuatro animalitos, uno solito es el más fuerte Ayer era el 35 la jirafa, salió a la una de la tarde el 35 la jirafa Hoy, entre el 16 el oso, el 18 el burro, el 26 la vaca y el 31 de la lapa, uno solito es el más fuerte Anótate 0412-1348604 0412-1348604 Para la suscripción Para ver si el animalito fuerte, la tripleta, la polla, todo Guacharo activo, dos veces cobramos ayer, dos veces cobramos ayer, dos veces cobramos ayer En el Guacharo activo, abriendo y cobrando Con el 44 el chigüire que te lo indicamos clarito por aquí El 44 el chigüire a las 8 de la mañana También cobramos con el 62 el cachigüire a las 6 de la tarde, dos veces en el Guacharo activo Anote para el Guacharo activo, anote, 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 anote 46, 48, 55 y 61 46, 48, 55 y 61 46, 48, 55 y 61 Para el Guacharo activo, pero de esos cuatro, uno solito es el más fuerte para el Guacharo activo Anote, anote, 0, 4, 12, 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4, 0, 4, 12, 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4 Para la suscripción Para ver si el animalito fuerte, la tripleta, la polla, todo clarito para ti Triple chance en línea Ayer le dije, los regalos son 5, 8, 6, 1 y 7, 9 En la noche teníamos el 2, 5, 8 y salió el 5, 5, 8 En la noche teníamos el 2, 5, 8 y el 4, 5, 8 2, 5, 8 y 4, 5, 8 2, 5, 8 y 4, 5, 8 Y salió en el A, 5, 5, 8 Cerquitica de ese triple derechito El terminal se cobra, el terminal 58 Por un bolívar, 60 bolívares Por 10 bolívares, 600 bolívares con el terminal 58 Anote los terminales 6, 9, 7, 9, 9, 1 6, 9, 7, 9, 9, 1 6, 9, 7, 9 y 9, 1 Triple chance A y B, 1 de la tarde Ahí tienen los terminales El terminal por un bolívar paga 60 bolívares Anótate para los triple El triple por un bolívar paga 600 bolívares 0, 4, 12 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4 0, 4, 12 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4 Para la suscripción Te voy a dar los triples para la chance Ahí ve, 1 de la tarde 4 y 30 de la tarde Y 7 de la noche Pendiente con el parley gratis Hasta las 8 de la mañana Parley gratis Hasta las 8 de la mañana Escriba por WhatsApp Su nombre y la palabra pelota 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 Y lo vas a enviar por WhatsApp Al 0, 4, 12, 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4 Al 0, 4, 12, 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4 Parley gratis para ti Salud y suerte para todos Continuamos llevándoles el show de las loterías Sintonía total La gente feliz La gente contenta Y es lo que yo les digo ¿Qué les cuesta a usted Escuchar Radio Mundial RG.net? Una emisora que trabaja las 24 horas del día en la web Y desde las 8 de la mañana Comienza la fiesta de los pronósticos Ahí estaba Ahí estaba mi pueblo Respondiendo Ese gran triple en Táchira Como fue el 0, 7, 9 Usted escuchó Radio Mundial RG Cuando yo hablé Usted se llenó Usted está suscrito Usted se llenó Porque yo les mando la información Y los audios a mis suscriptores No pierda tiempo No dé ventaja Suscríbete 0, 4, 12 534 75, 11 Bueno Los resultados del triple dorado De la lotería de Guayana De ayer Jueves Fueron los siguientes Anoten allí 10 de la mañana 4, 4, 7 11 de la mañana 7, 21 2 de la tarde 7, 3, 9 3 de la tarde 0, 8, 7 5 de la tarde 3, 9, 6 Y a las 5 de la tarde 7, 0, 8 Resultados Del triple dorado De la lotería De Guayana Bueno señores Espero Que te comuniques conmigo Al 0, 4, 12 534 75, 11 Y todos Todos sin duda alguna A jugar Y a ganar Con el travieso Daniel Mi regalito abierto Como me gusta En verdad Este numerito Para todos ustedes Porque se lo merecen 4, 2, 7 4, 127 Regalo abierto Del travieso Daniel Ploto activo Y la granjita 0, 2 Y el 36 El toñeco Suerte Y José Luis Santos Cierra el espacio Adelante Chalanero Muchas gracias Rodolfo Gutiérrez Venezuela Feliz viernes Y muy buenos días A toda la gente Que escucha el show De las loterías A nivel nacional Y también la gente Que está en YouTube Buscarnos como el show De las loterías Suscríbete al canal Dale a la campanita Para que al momento De su nuestro programa En YouTube Te llegue la notificación Y así Podrás disfrutar De 365 días Del año De la información Del show De las loterías Porque en el show De las loterías Sencillamente Tú ganas Todos los días Animalitos Triples Caballo Parley Porque sencillamente Escucha bien Tú lo sabes Y por eso Que nos escucha Todos los días Y por eso Que cada día Son más Y más Las personas Que nos escuchan Es porque Sencillamente Estamos los mejores Pronosticadores Los auténticos Los originales Los que te dan La información Para ganar Y tú ganas Están acá En el show De las loterías Bueno Felicitaciones Nuevamente Volvieron a ganar Ayer mis suscriptores Con la iguana Y todo lo que Escuchó el programa Ayer Le dije gallo Salió el gallo Le dije lapa Salió el lapa Le di el pavo Salió el pavo Le di camello Salió el camello Y le di el chala Chala Chalanazo La iguana Salió dos veces Así que Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis veces Cobraron ayer Con nuestra información Y los suscriptores Volvieron a ganar Lástima Que los dos triples Que le teníamos Los suscriptores Mandamos jugar El 903 Y salió 923 Mandamos jugar El 758 Y salió 558 Hoy viernes Hay que bailar Pegado Aquí no estamos Jugando carrito Y me gusta Y me gusta un super Super triple Para Zulia Este es mi regalo Para todos mis suscriptores Este es el regalo Que les tengo preparado Para irnos Viernes y sábado Descansar el domingo El domingo Hay que ir a votar Y el lunes Seguimos Porque vamos Por la buena Cierre de julio Y la bienvenida De agosto Mi número ¿Quieres ganar? 0414 348 05 42 0414 348 05 4 La semana pasada Le di 4 Solo Solito Solo Es un solo animalito Una sola hora Una sola lotería Una sola hora Un solo animalito Una sola lotería En la semana pasada Salió 4 veces El lunes salió El VIP Era uno solo Para jugar a 2 horas O una lotería Les voy a decir una cosa Me llamarán loco Pero por eso es que Este servidor se dice El chalanero Y la gente lo conoce Yo creo que Todo el que está afiliado Hoy conmigo Tiene una ventaja Grandísima Y el que se va a afiliar También tiene una ventaja Es más Lo va a poner una propuesta Interesante El que se suscriba Hoy Viernes Comienza a jugar el lunes Y le regalo la información De viernes y sábado Escuche bien Cuentas claras Conservan amistades Escuche bien Si usted se suscribe Hoy Viernes Conmigo Yo le voy a regalar La información De viernes y sábado Y usted comienza Sus días Su suscripción Va a comenzar El lunes 0414 348 0542 Me gusta Un solo Solito Solo Tempranito En lo autoactivo Par de animalitos De última hora En la granjita Y lo que vale Y lo que vale Los reales El VIP El solo Solito Solo De la mañana Y esperar tranquilo El de esta tarde Te interesa Yo creo que Tienes que llamar Yo sé que No lo vas a pensar No lo vas a pensar mucho Porque Te vas a suscribir Hoy viernes Pero vas a comenzar A jugar el lunes Tus días de suscripción Pero el viernes y sábado Te regalo la información Caliente Anoten allí Que nos vamos Carnero Chivo Chivo Carnero Rompebanca Cebra Culebra Culebra Cebra Dato atrasado Gallo Toro Toro Gallo Más vendido Pescado Vaca Vaca Pescado El chala Chalanazo Ayer Era la iguana Hoy el chala Chala Chalanazo Es la vaca Dos regalitos Para Guacharo 08 28 2808 Dos equipos Para el parley Met Houston Houston Y Met Nos escuchamos Mañana Sábado Y ya lo saben ¿Quieres ganar? Llama 0414 348 0542 Que tengan un viernes 100% exitoso Que ganen bastante Y nos escuchamos Mañana sábado De lunes a viernes De 6 y 30 A 7 de la mañana El show De las loterías Con la mejor información En la lotería Además Invitados especiales Para toda Venezuela